¿Quiere ver a Alejandro muerto? ¿Es lo que quieres? Yo lo mato. Mira, te lo prometo que yo lo mato con mis manos. Yo nunca he sido tuya. Esa noche te drogué y caíste inconsciente como el cerdo que eres. ¡Maldita sea, te voy a matar! ¡Te voy a matar, maldita sea! Voy a encontrar las pruebas para demostrar que fue Eduardo Tapia. Si Tapia lo mató, yo lo voy a atrapar. Roxana debe estar en medio de una guerra entre el Cártel Mil Cumbres, Los Oscuros. Si nosotros no la sacamos de las dunas, ellos la van a sacar, pero muerta. Esto es por la familia Ferrerca. ¡Venga, hasta por madre! ¿Lo oyeron? ¡Por madre! ¡Por madre! ¡Por madre! ¡Por madre! ¡Por madre! Mejor quédate aquí, Jeva. Ya sabes cómo están las cosas. Tengo algo que hacer. Tranquila, Jeva. Al tiro. No te pongas con Sansón a las patadas. Fuma. De verdad, déjame pasar. Escuchame una cosa, Jeva. Yo sé muy bien lo que querés hacer. Y la Zoraida es muy peligrosa. Pero pues allá tú. Nada más te voy a decir que no te voy a dejar ir sola, ¿me entendés? Pues entonces ven conmigo. Yo tengo que hacerlo. Tiro, vamos. ¿Qué pasa? Están diciendo que hasta ahí llegó el guillotina. Está muerto. No sé, no me dan la información exacta. Tiro. ¿Qué? ¿Te sorprende verme viva? Dime la verdad, Tilapia. ¿De qué o qué? No te hagas el idiota. ¿Tú eres el que intentó matar a Guillotina? No, yo lo respetaba. Yo era uno de sus hijos. No mientas. No puedes culpar si no tienes pruebas, cabrón. Por eso te estoy preguntando. Te estoy respondiendo. Yo no maté a Guillotina. Pero te digo una cosa. Se lo merecí a ese cabrón. ¿Eh? Tienes mucho cuidado conmigo, ¿me entendiste? El que debería tener cuidado eres tú. ¿Entiendes? ¿Eh? O mataste a Guillotina. ¡Asesina! ¡Escucharon todas! ¡Esta mató a Guillotina! No mientas, Zoraida. Yo no lo maté. Fuiste tú con tu trampa. Pero sí. Guillotina está muerto. El reinado de ese animal terminó. ¿O no es eso lo que era? Sigue tentando a tu suerte. Pero la suerte se acaba, pen... ¿Suerte? ¿Crees que es por suerte que estoy viva cuando me mandaste a enfrentarme con ese animal? ¿A cuántas de ustedes violó Guillotina? ¿Cuántas de ustedes tuvieron que acostarse con él por miedo o por sobrevivir? Pues ese cerdo hoy está muerto. Y aunque no fue de mi mano, me hubiera encantado hacerlo. Pudiste con Guillotina. Pero no vas a poder conmigo. ¿Y qué crees? ¿Que a mí me interesa tu reino en este mundo? ¿Teniendo mujeres como esclavas? ¿Que te temen y te siguen por miedo a una golpiza? ¿O por miedo a que mandes a los hombres a violarlas? ¡Todas ustedes saben que eso no es verdad! ¡Y tú no tienes ni idea de todo lo que tuve que hacer para ser la señora! Para que ahora llegue una perfumada a quitarme todo lo que me he ganado. ¿Qué hiciste? Dime qué hiciste, Zoraida. ¿Qué hiciste para tener el derecho a ser su líder? ¿Enfrentarlas a unas con otras? ¿Conseguirles droga para que terminen de joder? ¿La vida? Porque eso es lo que yo he visto. Espérate, Puma. Esto es entre ella y yo. Eres muy ching... ¿No? Pero vas a terminar peor que yo. Porque aquí todas somos la misma ni... Yo ya pasé por todo lo que tú eres. Me tenían respeto y miedo a la vez, pero me lo cambiaron pulso. Contesta tú. ¿A quién te cojo para que todo el mundo esté a tus pies? ¿Quién eres en realidad, Roxana? Yo no tengo que co... Nadie. ¿Quieres saber quién soy? Soy alguien que no soporta a las mujeres abusivas y misóginas como tú. Alguien que te va a poner en tu lugar en nombre de todas ellas. ¡Quiero, quiero, quiero! Respira, amor, respira. Yo sé que vas a estar bien. Respira. Yo sé que te sientes así por todo lo que está pasando. Yo estoy inculcada. Pásate bien, respira. Perdóname. Amor, por favor. Respira. Madre. Ya calla tu vieja, cabrón. ¿Y cómo le hago? Si cada vez le doy a la madre. Eso a mí me vale madre. A ver quién llegó. ¡Órale! ¡Órale! Mira nada más. ¿Quién vino de visita? El capitacito, persona ahí. De seguro me ha estado marcando. No lo puedo creer. Aquí los muertitos llegan caminando a domicilio, ¿o qué no? Yo le puedo decir que se vaya, que no estoy aquí. Le puedo mandar un mensaje, si quieres, cualquier cosa. ¡Várate! No. Vamos a aprovechar su visita. ¿Eh, muchachos? Prepárense. ¡Sóltala, Roxana! Pénsalo, Jeva, la va a matar. ¿Quieres saber quién soy? ¿Quieres saber con quién me he acostado por placer y no por trepar? ¿Quieres saber de dónde viene mi poder? ¿Quieres saber que la solté, Roxana? ¡Gabra, Paco! ¡Sóltala, te fumada! ¡Sóltala! Siempre te quedó grande amenazarme y no te tengo miedo. ¡Jamás vas a poder ser como yo! ¡Jamás vas a poder dañarme! Te equivocaste conmigo, Zoraida, y eso lo vas a pagar. ¡Me suéltanme! ¡Sóltala! ¡Sóltala! ¡Vámonos, Jeva! ¿Estás seguro que esta es la casa? Sí. Yo estuve aquí hace un tiempo. La verdad es que no sé cuándo acá los policías ganan tanto mendigo dinero. Está raro, ¿no? ¿Habría que investigar? No he visto la camioneta que tiene. Mira, tú vas a hacer todo lo que yo te diga, porque si no, voy a matar a tu vieja. Y antes de que mate a tu vieja, te voy a matar a ti primero para que ella vea. ¿Estamos? ¿No crees que es una presa tan fácil? ¡Cállate! Yo nada más te estoy advirtiendo porque quiero salvar la vida de mi esposa y de mis hijos. Tú vas a hacer todo lo que yo te diga. ¿Estás seguro, Alejandro? No, no estoy seguro. Pero hay que investigar qué es exactamente lo que está pasando. ¿Qué no te das cuenta? Que no va a ser tan fácil. El capitán está a las vivas toda la vida. Ya llegaron patrullas llenas de policías y tus gatilleros valen pa' pura madre. Vas a ver. ¡Cállate! ¡Cállate! Alejandro, David, ¿qué hacen aquí? ¿Por qué no contestas las llamadas? No, lo siento. Es que dejé el celular ahí en la camioneta. Perdón. ¿Estábamos preocupados por ti? No, estoy bien. Si todo está bien, ¿por qué estás tan nervioso? No, es mi mujer que ha estado un poco enferma y ha estado vomitando todo el día. Yo creo que eso es lo que me trae así. Ya saben eso. El embarazo normal. Estoy harta, Puma. ¡Harta! Tranquilízate, Jeva. No puedes darte por vencida. No ahora, me oís. No puedo estar tranquila. Yo tendría que estar allá afuera, peleando por mí y por los míos y en cambio estoy metida en esta mierda. Aracel, todo el tiempo cuidándome las espaldas. Estoy cansada de que cada minuto vivas un lagro. Aquí, Jeva, cada segundo tenés que demostrar quién sos vos. ¿Me oís? Tranquilízate. Acordate que el miedo aquí se huele, Jeva. Es que ya no tengo miedo, Puma. Ni siquiera cuando Guillotín iba a matarme lo tuve. Cuando era niña me... me aterrorizaba la sangre. Pero en este lugar he aprendido a no tenerle miedo a nada. ¿Y sabes por qué, Jeva? Porque lo acabas de demostrar. Sos un acá. Y de las buenas, ¿me oís? Vos has llegado muy lejos. Y esto es solo el principio de lo que vamos a lograr juntas, ¿me entendés? Yo no te voy a dejar sola ni un segundo, ¿me oís? Pero bueno, pasen, si quieren. No, 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 está bien. Solamente queremos saber que todo estuviera en orden. Ya ves cómo están las cosas ahora. Sí, entiendo. Este, me encantaría invitarles un café o un tequila, pero Ilda se siente... No, no, no te preocupes. Tenemos que ir al hospital a ver a Guillotín. ¿Qué pasó? Trataron de matarlo. Un cuchillazo en el cuello. Por eso te estábamos buscando. ¿Los puedo alcanzar después? Digo, me gustaría quedarme un momento más con mi esposa. No sé... Sí, pero está bien. Quédate con ella. Que se mejore tu mujer. Gracias. Gracias, David. Insisto, qué bonita casa tienes, Puenzo. Gracias. Es su casa. A ver si un día armamos algo, ¿no? Ya vieron que si traían refuerzos, nos hubieran matado a todos... ¡Te callas! Sube a ver a tu p*** vieja. ¡Consíguile a un doctor! ¡Prepárame un café! ¿Un panecito para el susto o algo? Tenés que descansar, Eva. Ya. Cerrá los ojos. Puedo. Ese desgraciado de Nemesio Rendón es un maldito mentiroso. No metas a mi papá en esto. ¿Tu papá? ¿Eh? Yo lo pensaría dos veces antes de llamarle así, muñeca. Tienes que saber que a mí me gusta cortar cabezas. Me gusta sentir el golpe del machete cuando penetra la carne. Así que yo no tendría por qué mentirte. Porque a fin de cuentas te voy a matar, ¿me entiendes? No demasiadas cosas en la cabeza. Inténtalo, Eva. Que aquí yo voy a estar. Nemesio Rendón no es tu padre. No, muñeca. Yo te entregué a él cuando eras una chiquilla un poco después de haber matado a tus verdaderos papás. ¿Te queda claro? ¿Eh? Cierra el maldito cico. Ahora que ya sabes la maldita verdad, te voy a mandar al mismísimo infierno. ¡Cordero! Comandante, capitán. ¿Me quiere explicar qué fue lo que le pasó a Guillotina? Caramba, comandante, ¿qué le digo? Lo encontraron en la biblioteca con una herida muy profunda en el cuello. Fue hecha con un arma blanca. Hasta ahora nadie del hospital ha dado un reporte, pero yo sin ser doctor me atrevería a decir que es muy difícil que sobreviva. Alejandro, ni se te ocurra querer entrar a verlo. Esa es toda la seguridad que tiene, licenciado. Con todo respeto, capitán. En la condición de Guillotina no creo que pueda ser mucho. Con todo respeto, licenciado. Por más delicado que esté el Guillotina. Él, el alberazo armado del cártel Mil Cumbres, matando y decapitando a muchas personas. ¿Entiende lo que le quiero decir? Le voy a dar un consejo. La próxima vez que usted acepte un trabajo, primero le hable a los expedientes de la gente con la que va a trabajar. Alejandro. Permiso, ¿eh? Con esto del Guillotina, ahora más que nunca tenemos que sacar a Daniel de las zonas, pero ya. Tienes razón. ¿Va a decirme por qué estoy aquí? Para Roxana, él es un policía arriesgado. ¿Qué hacías con todo ese dinero? ¡Abró!